De manera histórica, damos la noticia que en Itagüí, durante la presente anualidad, gracias a la Estrategia de Seguridad Integral, tenemos del 100% de los casos que han atentado contra la vida y la integridad de las personas, el 60% de estos tenemos personas capturadas. En el mes de abril, tuvimos un hecho lamentable entre dos mujeres que por intolerancia se agredieron. De esta manera, articulados con la Fiscalía General de la Nación, la Policía de la Sijín celebra la individualización de la presunta autora, quien corresponde al nombre de Caro. Esta fue capturada en el municipio de Cañas Gorda y dejada a disposición a la Fiscalía General de la Nación, quien hoy se encuentra con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Hacemos un llamado del hecho que se ejecutó en el sector del Guayabo, donde mujeres por intolerancia se agredieron físicamente. Hechos como este son los que promueven y llegan a resultados fatales como el hecho registrado en San Fernando. Hacemos un llamado a toda la comunidad a la tolerancia, al perdón y a la sana convivencia. Seguimos trabajando de la mano de la comunidad y la institucionalidad por una ciudad de oportunidades y más segura.